Habana, Santiago de Cuba, Artemisa, Camagüey y Cienfogos, por la experiencia de sus atletas a concursar en la próxima versión de los huevos escolares, sin descartar a los obvineros, deben sostener la mayor disputa por las primeras tres posiciones en los huevos escolares. Con vista a la cita, los colegiales y los del Centro Sur de Cuba se preparan con la intención de mantener la segunda posición de 2019 o al menos estar entre los tres primeros. Estamos atentos comprometidos porque queremos llegar a la enzima y mantener la generación todo bien para mí. Mi preparación está bien y mi objetivo es ganar los escolares, poder llegar a los escolares. Me estoy preparando bien para competir en los huevos escolares, para poder un primer lugar, para dar dos medallas. No voy a tratar de llegar entre los primeros lugares en los huevos escolares y esforzarme cada día más a ser el mejor deporte. El equipo escolares que tenemos en estos momentos cuenta con siete atletas, cuatro varones y tres niños. Es un equipo que es de nueva generación, no tiene experiencia competitiva ninguna en los huevos escolares, ya que, bueno, como todo es conocido, en los huevos escolares la última edición se desarrolló en el 2019. Entonces, bueno, estamos proyectados por mantenernos en la supremacía, es decir, estar entre los tres primeros lugares. En la última edición nosotros alcanzamos el segundo, es decir, que nosotros aspiramos a estar entre los tres, a pesar de tener un equipo de nueva generación. El badminton después del remo y las pesas femeninas resulta el deporte individual de mejores resultados en la Perla del Sur durante la última década, en las categorías juvenil y escolar. Además, en el aporte de atletas a equipos nacionales e incluso entre los de mayor cifra de practicantes en los niveles inferiores del territorio. Deportiva Primitivo González, Notizur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!